muy buenos días tardes o noches mi gente linda de youtube cómo están espero que súper bien sean bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo vídeo hoy les traigo digamos una especie de history time hace poco bueno hace mucho porque este vídeo lo tengo guardado hace bastante tiempo visite un restaurante gourmet no lo documenté al 100% porque qué pasa hay veces que cuando uno sale a los lugares siendo creador de contenido tratas de separar el momento en cual quieres compartir con el momento en cual quieres trabajar y eso fue lo que me pasó ese día sin embargo tras de documentar dos o tres clips que van a ver alrededor del vídeo para hacerlo más dinámico así que acomodense que tengo mucho que contarles en este vídeo pero antes me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho dándole like compartiéndolo y comentando tus impresiones ahí abajo en la caja de comentarios ahora sí comencemos lo primero gente de vez en cuando sea el país en el cual estés viviendo creo que es necesario en algún momento de la semana o del mes salir a desconectar vaya yo por ponerle mi ejemplo yo tengo dos trabajos soy estomatólogo y soy youtuber además de eso estoy estudiando porque estoy terminando mi especialidad y a eso súmale los problemas personales que uno tiene las cosas que tenga que hacer en la casa los manda que les quiero decir con esto que de vez en cuando es necesario desconectar por lo menos yo siempre casa trabajo trabajo casa y eso como que funde siempre trato como que de buscar ese momento en específico en que sea sentarte en la esquina un día y ponerte a jugar dominó con la gente del barrio para esta pequeña salida a este restaurante me puse de acuerdo con mis amistades las que quedan porque mi barrio al menos todo el mundo se ha ido mi barrio está vacío todos han emigrado ya sea por nicaragua hasta eeuu o por españa por un curso por el trabajo por lo que sea bueno mi barrio está totalmente vacío recuerdo que mi grupo de amigos era súper extenso bastantes personas tenía ese piquete como lo decimos aquí en cuba si quedamos cinco o cuatro personas es demasiado entonces con ese pequeño grupito nos vamos apoyando y saben nos vamos poniendo de acuerdo en un grupo de whatsapp y decimos juegaero vamos a guardar para tal salida vamos a ir a la playa a un restaurante un bar a donde sea y este restaurante que no lo he mencionado aún tiene como nombre la fuente ya nos pusimos de acuerdo tratamos de alquilar un carro para poder tener algo con que regresar saben tenemos como un carrito que nos mueve y no nos cobra tanto dinero porque qué pasa cuando sales por la noche aquí en cuba aparte que el transporte está terrible pero terrible ya cuando quieres alquilar un carro o algo así por el estilo la gente se aprovecha de la situación y te quiere cobrar no sé dos mil pesos dos mil 500 pesos y es una barbaridad este carro o este chofer no es la excepción y con él podemos ir a este tipo de lugares cómodamente sin tener que pasar tanto trabajo con el transporte de esta manera fue como un día no me acuerdo qué día fue creo que fue un viernes o un sábado en el horario de la noche acudimos a el restaurante la fuente que sé que a ustedes les gusta mucho que cuando hable de unos lugares ponga la dirección la voy a estar poniendo por aquí en pantalla por si algún día quieren visitarla lo que sí sé es que está ubicada en municipio de octubre casi llegando a costa y está en un lugar muy céntrico cuando llegué me quedé impresionado porque el literal es lo que vi en el clip promocional una fineza una elegancia que por eso es que estoy diciendo que es un restaurante gourmet y por las cosas que voy a seguir contando a continuación llegamos yo impactado con el lugar porque el lugar es un restaurante que tiene dos pisos realmente el piso 1 no me percaté cuál era la función porque recuerdo que nosotros comimos en el segundo piso que era donde habían varias personas sentadas ordenando comida compartiendo y tal pero en el primer piso nada más estaba el que atendía la puerta y tengo entendido que en alguna parte de esa instalación había aparte de un restaurante un bar pero nunca lo vi subimos al segundo piso escogimos una mesa que creo que estaba con vista al aire libre porque si tenía unas vistas increíbles increíbles ese lugar pero lo que me impresionó dato curioso es que cuando nos vienen a atender para saben darnos la carta que desean ordenar que desean pedir voy a dejarlo en el anonimato pero para que se quede con la duda pero me atendió o sea el camarero el bartender que nos atendió a nosotros es un youtuber cubano o no sé si todavía sigue siendo youtube cubano yo lo que me quedé así lo miré y saben no quería decir a mira tú eres youtube no sé qué saben porque a lo mejor se sentía como que inhibido le daba pena o algo así y yo literalmente saben creo que fue lo más sabio que hice como que hacerme el loco como que hacerme que no lo conocía a la mujer a mí seguro me reconoció pero bueno nos quedamos ahí no nos dijimos nada y normal les venía decía oye que desean ordenar a no sé qué no me pregunto ahora en los comentarios porque no voy a decir quién es entonces nada empezamos a pedir bueno ahora están corriendo imágenes de la carta del lugar la vi un poco exagerada a ver ahora en cuba tú vas un bar bajo un restaurante baja cualquiera de estos negocios y más si son particulares y los precios están exagerados hay lugares donde saben los precios están como que más asequibles respecto a la situación que estamos viviendo en el país con el tema del reordenamiento monetario y tal que todo está todos los precios están por las nubes y todo eso pero como les digo hay lugares donde más menos los precios están estándar aquí en este restaurante no los vi estándar bueno ahora pueden estar viendo algunas barbaridades que yo digo wow entonces cuando vimos los precios nos quedamos así porque así es la vida del pobre nos quedamos mirándonos y dijimos caballero qué hacemos aquí estamos todavía tiempo de ir a otro lugar comer un poco más barato y ahorrar un poco de dinero pero bueno ya estábamos sentados ya dijimos vamos a quedarnos aquí aunque tengamos que gastar el salario entero del trabajo en comida como se pueden dar cuenta y les conté anteriormente el lugar se ve súper elegante bueno yo dije este lugar tiene que ser finesa 10 estrellas entonces ustedes saben que a mí me gusta irme con muchas camisas y tal yo dije a mí con una camisita de mangas largas no recuerdo en ese tiempo no había tanto calor como hay ahora en cuba y yo dije a mí que sea tomamos una cervecita recuerdo que la cerveza estaba como en 200 pesos dije pero qué cosa es esto a ver ahora vas a cualquier lugar de cuba y te la vas a encontrar así o un poco más cara porque sé que en los bar está como en 250 pesos una cerveza caballero que yo con 250 pesos que viene siendo como el equivalente a 6 dólares yo me compraba 6 cervezas 6 cervezas nosotros pedimos como unos entrantes unas croquetas que a ver no quiero ponerme a criticar el restaurante pero wow las croquetas costaban como 200 300 pesos eran como 4 croquetas estaban muy ricas déjenme decirles que eran de bechamel yo recuerdo que a mí alguien me preparaba las mejores croquetas de bechamel que yo había probado en mi vida y yo dije estas son las las perfectas me entiende y ese día las probé saben con una bechamel también hecha y verdaderamente estaba valía la pena no era la cantidad que uno quería pero valía la pena plato principal a ver qué pasa yo soy de las personas como decirles un poco básicas con a la hora de ir a un restaurante y pedir algo porque tengo un itinerario culinario en la parte de los entrantes siempre me gusta pedir o crema de queso o el pelán de pescado como plato principal me gusta pedir pizza con espagueti no una pizza o un espagueti no una pizza con un espagueti donde cabe todo eso no sé y terminar con un buen postre un postre que yo diría bueno wow mis felicitaciones al chef y entonces recientemente como que he cambiado he variado eso y me gusta pedir otras cositas que por ejemplo aquí yo les soy sincero paso trabajo para no decirles que hace años no como un pedacito de carne de cerdo un lomito de pescado algo de eso y entonces creo que los restaurantes ahora mismo son los lugares indicados para probar eso que ahora mismo vienen siendo manjares exóticos por así decirlo porque realmente no los encuentras aquí en cuba y si lo encuentras va a ser en uno de estos lugares pero bueno yo decidí pedir un enchilado de camarones que bueno ahora están viendo el vídeo estaban muy ricos estaban muy ricos los vi un poco caro porque si he ido a otros lugares y los he comido a un precio más barato pero lo que me llamó la atención es que metieron un lago de un charco de grasa ahí donde metieron tres camaroncitos y yo dije bueno el colesterol hoy se quedó en el plato y eso fue lo que yo pedí en el restaurante recuerdo que no pude pedir postre porque los postres estaban de 500 pesos para arriba y yo dije no me va a alcanzar el salario o lo que llevé no recuerdo con cuánto dinero fui no me va a alcanzar no me va a alcanzar y entonces ya pedimos la cuenta porque si el lugar instagram y hable 10 de 10 y recuerdo que salgo para la parte de afuera como les digo tienen unas pistas increíbles y no recuerdo quién fue uno de mis amistades no sé quién fue que me dijo que al frente habían dos restaurantes más no me acuerdo realmente cuáles eran los nombres creo que está al frente de éste se llama mirador de costa y a la derecha de estos dos había otro más y no sé quién fue que me dijo que el dueño de los tres restaurantes era una misma persona y yo me quedé así yo digo wow este tipo aquí tiene la vida resuelta no pero bueno los tres lugares y los ve súper bonitos están muy céntricos y bueno volviendo el tema del precio y todo eso creo que es un lugar para pasar un rato agradable ahora aguántate con los precios y más o menos con la carta que te puedes familiarizar un poco con el gasto que vas a hacer nada mi gente esa fue mi experiencia culinaria más reciente espero que les haya gustado este pequeño in story time ya vamos a ir concluyendo el vídeo por el día de hoy déjenme decirles que estoy un poco decepcionado con youtube no sé qué pasa que no le está mostrando mis vídeos a nadie pero eso me pone un poco triste saben porque después de tanto sacrificio y con el amor que uno crea contenido para ustedes que la gente no vea los vídeos porque sé que hay veces como que youtube no les muestra el vídeo y no se han enterado porque tengo seguidores que me dicen oye yo pensaba que tú no estás creando contenido subiendo vídeos porque youtube no te muestra mis vídeos así que es importante que estás viendo los vídeos por primera vez se suscriba y active las notificaciones para que no se pierdan el próximo contenido que se viene estoy un poco decepcionado y triste con eso pero bueno es como le dije a uno de ustedes hace poco el simple hecho que estén los mismos de siempre apoyándome con todo el cariño del mundo que yo sé que ustedes tienen hacia mí creo que ese es mi motor impulsor para seguir subiendo vídeos aunque tengan 20 vistas y nada es un pequeño detallito y que quería dejar que ustedes saben que yo más sincero que ustedes no puede ser y quería dejarlo plasmado pero bueno no pasa nada lo que sí les pido caballero es que pueden ayudarme compartiendo los vídeos dándole like todas esas cosas como que youtube los ve y dice bueno voy a mostrarle este vídeo a más personas y saben todo lo que conlleva con eso nada los quiero muchísimo nos vemos la próxima semana con mucho más contenido muchísimas gracias por verlo hasta el final recuerda que yo soy jonix y esto es dos pura vida y creo que los voy a sorprender la próxima semana hasta luego